Muy bien, vamos de cara a las PASO, ya quedan pocos días el 13 de agosto, para ser más preciso. Manuela, ¿cómo se ve para todo? Realmente, en primer lugar, decirte que está la campaña, pero tengo una preocupación muy grande, que es la preocupación que está teniendo la clase obrera argentina en este momento, que son los despidos, que son sus puestos de trabajo. Estamos en el primer semestre de este año con más de 24.000 despidos, y en las últimas semanas una ola fuertísima, cierres de plantas, y además, bueno, todos estuvimos hablando, vimos la situación y acompañamos a los trabajadores de PepsiCo, Carboclor, hoy a la mañana me avisaban, un ingenio de la esperanza en Jujuy, mil despidos, la situación, hay un mensaje político claro del macrismo hacia el empresariado para decirles, despidan ahora, eso es parte de nuestro plan, rebajar las condiciones de vida de la clase trabajadora, que aumente la desocupación para poder meter trabajo precario y que el trabajador mide al piso, que estemos realizados, que tenga miedo y que no quiera pelear por derechos. Entonces ese es el plan que el macrismo está haciendo ahora, hay que decir muy en claro que hay una necesidad, se vienen las elecciones, pero acá hay otra necesidad y es la necesidad de un paro general ya, porque no se puede esperar. ¿Con un paro general se soluciona, Manuela? Por lo menos se resiste, de mínima, porque hay todo un sector de la política que está llamando solamente a las urnas y a no hacer nada, y si no haces nada, lo que está demostrado es que te siguen despidiendo y encima te reprimen, como hicieron las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo o al trabajador de Carboclor y demás conflictos que hay en este momento. Si la dirección sindical tradicional, los que están al frente de la CGT, Daer, Moyano, compañía, todos esos, tienen que llamar ya a un paro general, medidas de resistencia para toda la clase trabajadora. Sí, agregar una cosa, por ahí tengo el pálpito de la calle, de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ayer estuve en La Plata también, que estuvimos en el Club Fortín, haciendo un acto de campaña, nuestros candidatos y demás, y la bronca que hay con el macrismo es impresionante. La gente, los trabajadores, sectores juveniles y demás, tienen muchísima bronca por el ajuste que se está viviendo y por cómo van cayendo cada vez más las condiciones de vida. Ayer se acercaron, por ejemplo, dos personas que se acercaron al acto, a solidarizarse, a formar parte de la campaña, que habían sufrido la quita de sus pensiones por discapacidad. Nada, es muy triste, llorando, con mucha tristeza, y cuando vos salís a recorrer también estuve en Quilmes, la sensación es la misma. Y te encontrás con el mismo panorama. Mucha amargura y bronca, y la gente te refleja que en el barrio ya empieza a haber tristezas, porque no hay una salida con que vos te pongas, saben que si te echan o te dan un pedacito de indemnización o dos mangos, te pones un kiosco en tu barrio, pero en tu barrio nadie tiene un mango para comprarte. Entonces eso no es una salida. Por eso es necesario otro tipo de cuestiones. Hoy hay que tener una política clara de conservación del empleo. A mí me llama la atención lo siguiente, y le quiero consultar a los tres. Porque escuchándolos está más que claro que ven cuáles son los problemas que se vive al menos en la ciudad de Buenos Aires, algunos en la provincia de Buenos Aires, por simplemente caminar el territorio. Están de acuerdo acá, porque acá cada uno, más o menos, con ideas distintas o no, pero están todos los tres hablando de lo mismo. ¿Por qué es tan difícil de un momento cuando llegan y se tienen que sentar a la banca no seguir de acuerdo? Me parece que es muy importante... No, bueno, pero estamos hablando, ella habla justamente de la situación. Se habla de pobreza, se habla de la pérdida de trabajo, se habla de la pérdida del poder adquisitivo. Más o menos estamos hablando siempre de lo mismo. Hay un acuerdo en esto. Hay que preguntar entonces a aquellos que están en el Congreso, sobre todo a los que representan a las fuerzas del Frente Renovador o del PJ, Frente para la Victoria, por qué después cuando entran al Congreso, a pesar de toda la crítica en la palabra al macrismo, le votan todas las leyes, como es el blanqueo, como es el pago a los fondos buitres, como es el presupuesto 2017 que es de miseria y de ajuste, o como hizo la propia expresidenta cuando los trabajadores querían salir el 7 de agosto a la marcha de San Cayetano, le dijo no salgan a la calle, recen en su casa. Gracias.